Muy buenas a todos, soy Alba y aquí os traigo una nueva noticia sobre el mundo de los Pokémon 10. Se ha revelado una nueva información sobre el Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha en el cual saldrá nueva información a partir del día 15 de julio por el programa Jet Pokémon Jet TV, básicamente, pero antes de ello saldrá ya la información ya que la revista CoroCoro saldrá la próxima semana y es más, coincide con el evento del E3 de la conferencia de Nintendo en el cual, básicamente, dirán más información sobre estos juegos. Con lo cual, cuando llegue el día 15 de junio en el programa, pues básicamente lo que revelarán es lo que ha dicho Nintendo y lo que revelará la revista CoroCodo en los scans que se han revelado, es decir, básicamente se andrán a la parra, porque la conferencia de Nintendo es el día 10 de junio, que es martes, y básicamente saldrán también los scans entre miércoles, jueves, como muy tarde el viernes, pero no creo decir, pero saldrán entre miércoles o jueves o viernes, y básicamente el sábado revelarán lo que ha dicho Nintendo. Bueno, decían que los scans de CoroCoro no salgan el día 13 o el día 14, antes de que en Pokémon Jet TV lo revele, es decir, en el programa solo van a decir lo que ha revelado Nintendo, es decir, en su conferencia, y lo que también dirán en CoroCoro. Con respecto a lo que van a decir, pues no sé, es decir, si revelarán algunas megaevoluciones o las megaevoluciones de los iniciales, de Trico o de Madkin, la relación de por qué esos son esos Groudonica y Ogre de la portada raros, si pueden ser sus megaevoluciones, imágenes de nuevas ciudades, de combate, la vestimenta de los protagonistas, algún gimnasio, algún líder de gimnasio remasterizado, no sé, algo no se sabrá. Pues a lo mejor, nuevas conexiones entre Raikusa, Groudonica y Ogre, decir, y no sé, hasta que no llegue la próxima semana, no se sabrá lo que se van a decir, y nada más. Si os ha gustado la noticia, dadle un like y suscribiros a mi canal. Un saludo y hasta luego.